Oronof es un pueblo que está situado en un sitio estratégico entre los valles de Bactán y Vidasoa. Esto hace que aquí haya mucha comunicación de transporte interurbano y también estábamos hablando de transportes incluso particulares que se juntan y lo utilizan como Lanzarera para ir hacia Pamplona o ir hacia San Sebastián. Y era importante arreglar este entorno para facilitar esa movilidad en lo que es el valle. Es una infraestructura que ha costado 750.000 euros, está financiada por los Next Generation. Son 2.700 metros cuadros de superficie que está dividida en dos partes. Una hace de intercambiador con autobuses, con tres darsenas que facilitan toda esa movilidad entre las diferentes líneas de autobuses y el intercambio para juntarse y hacer un transporte más eficiente. También tiene una zona de aparcamiento que también es, comentábamos, muy necesaria para la zona. Y bueno, decir que se ha tenido especial sensibilidad con el tema de la movilidad y el tema de la accesibilidad. Me estaba explicando un tema muy interesante del tema de baldosas, como están distribuidas de tal forma que a los invidentes les favorece su poder acceder a los diferentes sitios. También el tema de la accesibilidad con grandes espacios y plaza para minusválidos. Todo esto va en la línea del compromiso firme que tiene el gobierno, tanto con el mundo rural, con favorecer el tema de la movilidad, como con el tema de la accesibilidad que llegue a todo el territorio. Aquí se dejan los coches, aquí la gente coge hacia Pamplona, San Sebastián, Fuente de Rabía, Elizondo. Es un sitio muy céntrico y en lo cual nos viene muy bien a todos y esto desde luego ha sido una mejora muy grande y estéticamente también te quiero decir que ha quedado muy bien en toda la obra realizada.